No, no señor, acá, no, me disciplina. Es la indignación de una madre de familia cuya menor hija estaba a punto de caer en las garras de este sujeto. Según denuncia la señora Sofía Marcos, este hombre identificado como José Pumacagua Luciano, venía acosando a su hija por redes sociales. Por las redes sociales a mi hija también le empieza a hablar, ¿no? ¿No? ¿Sabes qué? Te voy a regalar un celular, es de que el otro me gusta, tú eres así. Yo para eso ya creo que él había estado acá mirándolo a mi hija, le dice, ¿no? Le manda la foto que estoy acá esperándote, tú eres bonita, gordita, todo, le dice. Yo va por la buena, por la mala, vas a ser mi novia, le dice. Aparte de eso le dice, si no, si yo te veo solita, yo te voy a agarrar y te voy a secuestrar, le dice así. Yo tengo los mensajes que Miguel ha escrito en su mesa de mi hijita, ¿no? Este es solo uno de los espeluznantes mensajes que este depravado habría enviado a la menor de 13 años. Con decirte que hasta sé dónde vives, ya vi con quién fuiste hoy, pasaste por mi lado y ni cuenta te diste. Voy a llamar a la policía. Tengo familia en la comisaría, no me hago problemas. Claro, esperaba acá a los niños y eso lo mandaba por fotos, ¿no? Acá está en la salida, por dónde he salido, dónde estás, así le decía. Fueron las amenazas de secuestro lo que hicieron que la estudiante le contara a su mamá lo que sucedía. La señora Marcos detalla no haber recibido ayuda de la policía en un inicio, por lo que tomó la siguiente decisión. Teníamos que citarle tal sitio, agarré a mi hija, lo llevé en el parque, lo dejé, esperamos, lo citemos, lo chateamos, todo bonito, ya. ¿Usted se hizo pasar como su hija por...? Claro, yo me hice pasar como mi hija, así, tal, tal, empecé a escribir. Y el señor todo que respondió, ya, ya, ¿sabes qué? Te voy a llevar tu regalito, te voy a ver, ¿sabes qué? Ya. Entonces yo ya, ya, yo seguí en la corriente. El presunto acosador llegó hasta el lugar, sin imaginar que allí también lo esperaban los padres de la menor. Lo lleva y en ese mi esposo va, lo agarra, y al momento que lo agarra, el señor se cae de cara, se chanca. Entonces ahí nomás viene la comisaría, ese es todo, y ahorita está allá de Calaposo. Tenía chipitaps, tenía esos ánimes, tenía unas relaciones de apunte de todas las niñas, y había otras cosas más, creo que también había unos caramelos que ni siquiera sabíamos qué caramelo había sido. José Pumacagua Luciano tiene antecedentes por acoso y violencia física. La familia espera que el Ministerio Público no lo libere.